Raúl Maciá vuelve a estar detenido por limpiar las calles de la mierda amarilla. ¿Ah, sí? Espera, espera. Espera un momento. Vaya, 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 Raúl Maciá, que se encuentra en tercer grado penitenciario de una condena de siete años por robo con arma de fuego y dos más por tráfico de drogas, porque robó a los narcotraficantes. Y como se le ocurrió conducir sin carnet, agredir a gente y entrar en sitios donde no tenía que entrar estos meses a limpiar basura amarilla, como dicen ellos, pues el tercer grado a tomar por el culo. Pues bueno, sí, sí, seguro que va a la cárcel por limpiar lazos. Seguro.